la partida de cultos innombrables llamada la vieja casa del señor Currigan. Buenos días a todos, buenos días por haber madrugado tanto. Muchas gracias por estar aquí en este maravilloso día. Realmente no es tanta madrugación. Bueno, para un sábado lo es. Muy bien, vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo acontecido hasta ahora. Esta partida es la segunda sesión y esperamos poder terminarla hoy. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Bueno, para ponernos en contexto nos encontramos en el pueblo de Kennedy River, un pueblo apartado, cerca de un pequeño bosque, uno de los primeros pueblos en ser colonizados, bastante en el interior. En este pueblo un grupo de jóvenes, un grupo de chicos formados por David Gutiérrez, Federico von Humbert, Diane Darlene y Janet Stewart junto a Annie Fisher. Este grupo de chicos apartados, no son muy sociables, son muy metidos en sí mismos. Un día tienen un problema porque Annie parece estar muy rara y les dice que vayan a visitar la casa de Currigan para hacer una pequeña visita, simplemente dice que se acerquen. Esa noche Annie encuentra una misteriosa llave, que aquí tenéis, y esa misma noche desaparece. A la mañana siguiente no la encontráis en el colegio y decidís encontrarla, decidís ir por ahí investigándola. Con las pistas que tenéis, simplemente en su casa habéis podido ver que alguna relación guarda con la casa del viejo Currigan. Encontrasteis unos dibujos muy extraños, encontrasteis su diario, por si no lo recordáis, en el diario decía que sentía un peso, algún tipo de atracción, una fuerza que la impulsaba hacia la casa. Y en unos dibujos que encontrasteis, que lograsteis unir, visteis que había una especie de mapa, unos dibujos extraños, unos dibujos rayados, unos dibujos muy raros. Así pues, os dirigisteis a hablar con vuestro amigo Alexander Cohen, que aquí tenéis, y fuisteis a preguntarle para que os echara una mano sobre su opinión de experto en artes esotéricas y en el ocultismo, como buen friki que es en estos años. Así pues, llegasteis con él y le convencisteis, más o menos, despertasteis su interés, básicamente, conseguisteis llamar su atención respecto al tema de los dibujos y la aparición, el lugar donde esté Annie. Así pues, os dijo que mejor fueseis a la biblioteca, allí podréis contrastar el mapa que tenéis vosotros con quizá algún otro documento, algún otro mapa que os permita interpretarlo correctamente, porque de momento son solo unos rayajos sin escala y bastante malos. Acabáis de salir del Pizza Planet Astro Boy, creo que era el nombre, que es el lugar donde se encontraba Alexander Cohen jugando a los recreativos y estáis caminando por la calle. ¡Vamos chicos, daos prisa! Os dice... Espera, espera, voy a repetirlo. ¡Vamos chicos, daos prisa! No, no, perdón, es que no me gusta bien como... no me gusta bien como queda, a ver si puedo... ¡Vamos chicos, daos prisa! No, joder. Vale, un momento, voy a ver si puedo... un momento. A ver si puedo interpretarlo mejor, voy a ver si puedo darle un poco más de vida al personaje. A ver... Un momento... ¡Vamos chicos, daos prisa, que no llegamos, coño! Coño. Sí. Pues sí. Alexander Cohen... La fantasía, loco. Alexander Cohen está vivo. Madre mía. Cosa que no debería. Alexander Cohen está vivo. Buenos días, chavales. Buenos días, el NPC ha cobrado vida, madre de Dios. Hostia. Oh, MetaRoll. MetaRoll. Flop tú y loco. Te pasé el enlace de Roll20, ¿no, Alexander? Sí, ¿puedo entrar ya? Sí, sí, ya puedes entrar. Vale, vale, vale. Bueno, que rompemos aquí las leyes metafísicas chungas. Mientras él actúe como Alexander Cohen, todo irá bien. También, ¿no? Pero sí, esta era la fantasía. La fantasía. La fantasía, ¿eh? La fantasía. Justo te iba a preguntar, este chico seguro que es amigo tuyo, ¿verdad? Que va, lo conocí hace dos minutos. De la casualidad. A través de la foto le encontré. Le mando un correo, le mando un correo y te necesito en mi partida de Roll. ¿De qué estás hablando? Muy bien. Bueno. No tengo mi hoja de personaje. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¡Dámela! ¡Dámela! Voy, 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 voy. Te escucho doble. Sí, eso. Ah, eh... En Roll20. En Roll20. Cambia el S. Sí. ¿Me quito de Roll20 o de Discord? De Roll20, de Roll20. Roll20. La foto que tiene, este hombre tiene tendencias caníbales. Lo digo eso. Esa foto es de otra partida, chicos. Que no me ha dado tiempo a cambiarla. Igualmente tienes intenciones caníbales. Bueno, sí, ya le... Tengo una prestora completamente cuerda. Vale, deberías poder ver la ficha ahora. Sí. Muy bien. Me encanta ser yo mismo. Vale. Es que, o sea, la gracia era que el personaje realmente se parece a como es este hombre. Así que, ¿quién mejor para interpretarlo que él? Que él mismo. Muy bien. Él no me lo habrá dicho nunca. Muy bien. Pues habéis, como ya he dicho, antes de que Alexander apareciese... Bueno, él es un NPC a todos los aspectos, ¿eh? Es decir, él sabe lo que sabe y podéis influir en él como si fuese un NPC, no como si fuese un jugador. Me refiero a que las tiradas de carisma, voluntad y estas cosas con él funcionan, ¿vale? Es un NPC. Vale. Pero lo lleva alguien. Es bueno. Muy bien. Pues, como ya he dicho, acababais de salir del lugar donde estabais, el Pizza Planet Astro Boy. Y os dirigís a la biblioteca. Comenzad. No sé qué decir ahora, la verdad. Estamos, estamos... O no, me imagino a todos callados yendo para allá. Sí, pues, yo qué sé. Chicos, yo me pongo a hablar con él, con Alejandro sobre videojuego. Le digo que lo ha hecho muy bien, superando su récord otra vez. Gracias, hombre. Son cosas que se tienen que hacer. Hay que seguir innovando. Sí, sí. ¿Quién es esa persona para venir aquí y quitarte tu récord? Chicos, para ahora te he hablado de juegos por un momento. Vamos a poner el mapa. Vamos a hacer el mapa. Estamos en ello. Estamos caminando. ¿No lo veis? Mira tus pies. Ya pensé que estaba en la biblioteca. Escuchad, sé que hablamos como hace 10 minutos, pero ¿te puedes creer que no me acuerdo de absolutamente nada de lo que hacía? He hecho el resumen, ¿no? Exactamente. He hecho el resumen, ¿no? ¿No lo has oído? Es que luego... Ártico aún está dormido. Aún está borracho. Ártico, Ártico, recuerda la anterior partida. Somos los tontos del cole. Nos pegaron una paliza. Nuestra amiga está deprimida porque se le han muerto los padres y se pusimos raros con una llave. Ahora está muerta y la estamos buscando. Pero porque estamos en la biblioteca. Porque teníamos que mirar lo del mapa. Tenemos que buscar un mapa. Ah, en la biblioteca vamos con un mapa. A ver. ¿En la biblioteca? A ver, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Yo me quedo rayo por eso, no sé. Sí, la voz en mi cabeza dice que en la biblioteca pueda haber un mapa, pueda haber un mapa. Eso se lo dijo Alexander. O sea, Alexander había un mapa. ¿Dónde a buscar? Coño, cuanto antes lleguemos, antes saldremos de estas dudas. Ya está, perdón. Muy bien. Ah, claro, había que hacer eso, cierto. Muy bien. Pues entráis en la biblioteca. Os lanza una mirada la mujer, la bibliotecaria, a la cual hace quizás apenas 20 minutos le habíais pedido cinta adhesiva. Y ahora os ve a entrar a vosotros, a Frédéric y a Janet, os vuelve a ver, fuisteis vosotros, ¿no? Sí. Os vuelve a ver entrar con tres personas más entrando. A Alexander también le ve apareciendo. Y os echa una mirada de... Diciendo que no quiere que estéis ahí. Yo me asomo a la mesa de la... De la... Bueno, de la bibliotecaria. Disculpe, señorita. Perdone que la moleste otra vez. Fíjate a su trabajo. Sí, ¿qué quieres? Podría... Estamos buscando un mapa de... Bueno, la zona... ¿Dónde tiene la zona de los mapas? Te mira con... Una mirada de soslayo. Sí. Está allí. En la sección C3. En el segundo piso. Gracias. Y voy a la sección. Muy bien. Si le seguís... Si le seguís... Sí. Yo como NPC voy pa... Tirad... Tirad por percepción. Tirad por percepción. O empezamos. Yo no tiro o también tiro. Eh... Tú no. Ok. Empezamos. Eh... Perfección... Que iba con... Eh... Perfección con intelecto. Perdón. Ok. Ok. Cama cuerdo, tío. Que vaca la mierda. Muy bien. Pues... Eh... Frédéric... Y... Y David... Bueno, cuando... Dayane y Janet van... Más rápido... Son más... Más dirigentes... Eh... David va un poco... Se queda un poco rezagado... Y Federick tampoco tiene muchas ganas de estar ahí... Eh... Observáis... Os dais cuenta... De cómo... La mujer... Eh... Coge un teléfono... Y comienza... A marcar... Y se mete... De... Se mete... En su despacho... Y ya está... Habéis visto eso... Sí... Quizás quieras llamar a la policía... O algo así... ¿Por qué va a llamar a la policía? Porque hemos venido a leer... Porque nos conoce... Ese es el problema... ¿Qué habéis hecho? Es que... Sí... Es que antes hemos tenido... Un pequeño problema con ella... La verdad... No te voy a engañar... Chicos... No os quedáis rezagados... Tenemos que darnos prisa... ¿Qué tipo de problema? Bueno... La culpa es de Janet... En realidad... Yo estaba tranquilo... Pero... No sé... Perdona... Y me acertó... Es la pura realidad... Janet... Coged el mapa que queráis... Se lo acabo de aquí... Antes de que venga alguien... Vamos... Darnos... Darnos... Tenemos que darnos prisa... Venga... Rapidito... Muy bien... Vale... Eh... Mientras ellos... Mientras ellos van a mirar todo eso... Yo me voy a quedar... No sé... A la entrada de la sección... Mirando si viene alguien... Muy bien... Vale... Eh... Llegáis a la... Al segundo piso... Vale... Es una escalera... Es un edificio bastante... Pequeño en realidad... Es bastante escueto... Subís la escalera... Y llegáis a... A las usodichas sección 3... Vale... Y está la zona A... La B... La C... Y la D... Son estanterías... Eh... En la sección 3C... Hay mapas... Varios... Vale... Pero un montón de mapas... En plan... Mapas geográficos... Mapas... Un montón de cosas... Sin embargo... Eh... Veis una zona... Donde pone... Eh... Regional... Un pequeño cartel... Sobre un... Sobre un montón de mapas... Que pone regional... Hay algunos mapas... Eh... Impresos... Recientemente... Apolotonados como folios... Y algunos... Eh... Rollos... Algunos enrollados... Algun... Algunos más viejos que otros... Pues vamos a buscar... Un mapa del pueblo... Un mapa del pueblo, ¿no? Sí, sí... Janet se adelanta también... En este caso... Y empieza a buscar... Bien... ¿Tiramos algo o...? Eh... Si solo queréis mirar... ¿Dónde queréis mirar? En esa zona solo, ¿no? En la zona de regional, sí... Muy bien... Sí... Pues... Eh... Entonces no hace falta tirada... Eh... Bueno... La mayoría de los mapas... Son simples... Folios... Son simples... Eso... Impresos de... De quizá algún... Algún... Este... Oficial y tal... Y se ve... Hay mapas del pueblo... Pero que se centran solo en el pueblo... En los cuales... Eh... La parte de la montaña... La casa de Currigam... Está muy apartada... Y... Eh... Los más viejos... También muestran también... El pueblo... Pero... Eh... Se ve un poco más... Aún así... Ninguno... Ninguno de los mapas parece... Reflejar... Ni las minas... Ni el bosque... En absoluto... Todos se centran en el pueblo... Vale... Hay algunos más grandes... Pero en ellos el pueblo ni siquiera está reflejado... Es una zona del... Como del condado... Entonces de esta manera no... 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 No encontráis nada en esa misma sección... Más que mapas del pueblo... Como tal... Perdón... Eh... Bueno... Yo voy sacando... De uno en uno... Y poniendo... Bueno... Dejo en la mesa... Que está... Sí... Hay una... Hay una pequeña mesita... Sí... Pues... Dejo ahí el mapa... Lo abro con todos los folios... Que los había plegado con el celo... Y a su lado... Coloco el mapa... Para comparar... Varios... De los mapas... Que voy sacando... De los libros... O... De esa sección... Vale... Y a ver si hay alguno... Que me llame la atención... Mmm... Bueno... Hace una tirada de... Solo lo... Bueno... Esto lo estáis mirando... Todos menos David... Que está investigando... Así que... Haced una tirada de... Eh... Intelecto más percepción... Sí... De nuevo... Mmm... No... Lamentablemente... Ninguno de los mapas... Que... Que veis... Eh... Parece tener nada... O sea... Ya digo... Es el mapa vuestro... El mapa vuestro... Tiene en el centro... La casa de Currigan... Y se dirige hacia lo que recordáis... Que era el bosque... Pero ninguno de los mapas... Abarca toda esa zona... Ni siquiera juntos... Solo el más... Y el más grande... No detalla nada... Simplemente muestra el bosque... ¿Hay algún mapa que sea... Eh... Digamos que... Que marque la... Territorios ecológicos... Digamos... El... No sé cómo decirlo... Eh... Eh... Bueno... Los típicos... Mapas forestales... Eh... No en esta zona... ¿No de esta zona? O sea... No en... No en esta sección... Perdón... De la biblioteca... Ahí los mapas son todos de... Del territorio... Pero... Pero son como podrían ser planos... Que encuentras en un ayuntamiento... Vale... Chicos... Eh... Puede parecer una locura... Pero... Y si... Llamamos a la bibliotecaria... Para... Que nos enseñe... Exactamente el mapa que estamos buscando... ¿La bibliotecaria no la que vemos especialmente bien? Eh... Le pre... Le pregunto a... A Alejandro... El EPC... Alexander, Alexander... Ah, Alexander... Cambiate el nombre... En la... En el momento, porfa... Ok... Me lo he cambiado... Pregunta, pregunta... Me estoy cambiando ya... Eh... Tú... Eh... Tú... ¿Tú sabes algo... Eh... La sección de... La sección que he dicho antes... Alguna que... Que... Que tenga que ver con... Mapas forestales... Y cosas así... Si bien no lo sé del todo... La idea de llamar a la bibliotecaria... No... No me parece tan descabellada... Dejadme a mí hablar con ella... A mí no me conoce tanto... Pícaros... Bueno... Bueno... Que... Que hay que perder... Ya que... Quien sea que haya llamado... Ya sabe que estamos aquí... Como Alexander es el adulto... Confiamos en él más que nadie... Seguid buscando... Voy a preguntar... A no ser que quiera alguien acompañarme... Creo que... Te haremos... Peor compañía... Peor compañía... Que... Otra cosa te... Te ayudaremos mucho... No sé... Bueno pues... Quedamos aquí dentro de 15 minutos... Vale... Yo voy para allá... Para la recepción... Muy bien... Nosotros vamos... Eh sí... Sí sí... ¿Qué vais a hacer? Yo propongo buscarla... Por nuestra cuenta... No es muy grande... No es muy grande la biblioteca... Así que sabremos... Más o menos... Volver a este lugar... Vale... Muy bien... Eh... Sí sí sí... O sea la biblioteca... Sabéis... Además creo que algunos tienen habilidades rata de biblioteca... Y tal... O sea... Conocéis la biblioteca más o menos... Muy bien pues... Le preguntamos a... Quien tenga rata... Le pregunto... ¿Vosotros sabéis si está más que la biblioteca que yo? ¿Sabéis la zona a que me refiero? Eh... Tendréis que tirar para buscar... Señor Master... Levanto la manita... ¿Sí? Y digo... Yo creo que podría saber... Es la puerta de la biblioteca... Lo dicen... No, no sé la puerta de la biblioteca... Pero que... ¿Qué queréis... O sea... ¿Qué queréis buscar exactamente? Eh... Ha dicho... Que quiere buscar la parte de estar los mapas forestales... Vale... Pero que... ¿Queréis tirar para buscar? ¿O quieres tirar tú para intentar acordarte? Yo tengo... En Cultura... Seguro que ha leído sobre eso... A ver... Yo tengo... Se sabe la biblioteca entera... Ya digo... Eso... Eso... Esos puntos... O sea... Eso... Los aspectos esos se activan... Gastando uno de drama... Y todo esto... O sea... Eso realmente no tiene... No tiene utilidad... Es que se usa el drama... Vale... Entonces... ¿Qué queréis hacer? Decídmelo... Intelecto más Percepción... Bueno... Si queréis podéis tirar... Intelecto más Cultura... Yanet... Puedes anular la tirada si quieres... Si queréis podéis tirar Cultura si la tenéis más alta... Lo que os parezca... ¿Cuánto? Intelecto más... Intelecto más... Más Cultura... ¿Y qué otra cosa podía tirar? Intelecto más Percepción... Lo que queráis... Percepción o Cultura... Yo tengo un 19 con la Cultura... No un 17... Lo voy a volver a tirar... Porque... Tírate... Ah... La tirada de Frederic... ¿Ha sido válida? ¿El 17? ¿Frederic? Sí, sí... O sea... ¿Es un 17 o un 19? ¿Has dicho? Ah... No... Es un 19... Es un 10... Vale... Es un 19 y... Vale... Como ha sido una tirada conjunta... Y como os habéis separado... Eh... Sí que alcanzáis... Eh... Frederic y David... Y que alcanzáis el 20 necesario... Porque os habéis separado... Y porque conocéis la biblioteca y tal... Sí que... Vale... Eh... Frederic... Tú te diriges a una zona... Que es de... Que es de... 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 Sí... De... Naturales... Vale... Una zona... No tanto de biología como tal... Sí que hay una zona de herbología... Y sí que te suena en algún momento... Haber visto... Eh... Quizás algún... Algún... Algún mapa de la región... O algún libro relacionado con la... Con la región en la que estáis... Y más referente al bosque... ¿Vale? Eh... Eh... David... Mientras tanto... Él piensa... Que quizás... Eh... Quizás esté... Todo esto mejor... En una zona... En una zona... Que son los... Los propios archivos del pueblo... ¿Vale? El propio pueblo tiene una zona... Dedicada a sus documentos... A su... Pues eso... Una... Una hemeroteca... Viejas cartas... Eh... Un par de... De textos... Así... Así que... Te diriges a... A esa... Pensando que ahí a lo mejor... Hay algún otro mapa... Mientras tanto... Alexander Cohen... Eh... Llegas hasta la bibliotecaria... Que... Eh... Bueno... No te conoce... Como tal... No sabe quién eres... No... Ha pasado tanta gente... Bueno... En pueblos pequeños... Pasan tantos jóvenes... Y tal... Por la biblioteca... No te reconoce... Pero sabe que vas con los niños... Eh... ¿Tiene una etiqueta con el nombre o algo? La bibliotecaria puesta... Eh... No, no... No tiene... No tiene etiqueta... Vale... Si... O sea... No... No la... No la conoces... No te suena a su nombre... Vale... Me acerco y digo... ¡Hola! ¡Buenos días, señorita! Eh... Soy... Alexander... Y le tiendo la mano... Mira... Mira tu mano... Con... Con curiosidad... Y... Te la estrecha con una sonrisa forzada... ¡Hola! Eh... Verá... Eh... Soy un... Un monitor de... Un equipo de lectura que tenemos en el pueblo... Las... Juventudes por el cambio... Eh... Hace poco estuvimos haciendo una sesión de historias de terror... Y estuvimos hablando sobre antiguos seres del bosque... Ya sabe el Yeti... El Bigfoot... Aunque el Yeti no mucho del bosque... Eh... Y... Los chicos y yo nos... Nos interesamos bastante por el bosque de... De esta ciudad... Y estábamos buscando antiguos mapas... Antiguos datos sobre cómo ha ido cambiando... Y cómo ha ido afectando la urbanización de todo este pueblo... Y hemos ido a buscar la zona de mapas regionales... Pero no hemos encontrado nada en especial... ¿Sabría de... Alguna parte donde pudiésemos buscar más... Más acertadamente? Muy bien... Haz una tirada de... Voluntad... Más... Más interacción... Para ver si la has convencido... Y es... Enfrentada... 15... ¡Oh, joder! ¡Oh, Dios! Menudo bicho... Espera, espera... Tengo que mirar con su voluntad y su... Espera... Pero menudo monstruo de... Ay, se me ha quitado la... A ver... Va a ir al bosque, la bibliotecaria... Vamos a ver... Un momento, un momento... Vale... A ver... Eh... Y... Sabe... O sea... Te ve... Ve tus pintas... Ve que... Pues eso... Llevas... Todavía... Llevas puesta el... No lo he dicho... Llevas puesto el uniforme del... Del pizza burger... Al menos la camiseta... Y unos pantalones normales... Te ve así... Con el pelo... Graso... Y tal... Y... No... No se lo cree muy... No se cree muy bien tu historia... Así pues dice... Ya os he dicho donde está la sección de los mapas... Ahora dejadme en paz... O si no... Mirad en la biblioteca... Buscad un poco... Investigad... Estamos ya muchos otros investigando... Un poco más de ayuda... Nos haría acelerar esto... Yo tengo que volver a trabajar dentro de un rato... Estoy gastando mi tiempo libre para ayudar a estos chavales... A que descubran un poco cómo funciona la biblioteca... Oye chico... Yo he estado en ayuntamiento mucho... Y sé que no existe ninguna organización de jóvenes para el cambio por este grupo... Por este... En este pueblo... Así que... Vete de aquí... Y lleva tus mentiras a otro sitio... ¿Y no te da vergüenza estar con jóvenes tan niños? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de una amargada que está toda la vida pidiendo silencio? La mujer se queda ojiplática... ¡Pum! Te mira y... Y dice... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí todos! ¡Largo de aquí ahora mismo! Alza la voz demasiado... Alza la voz... Un hombre que estaba leyendo el periódico levanta la cabeza y te mira... También... Se asoma una mujer de detrás de unas estanterías... Te están mirando... ¡Fuera de aquí! ¡Bajad ahora mismo y largo de la biblioteca! ¡Fuera! ¡Sois unos alborotadores! ¡Fuera de aquí! Me alejo un poco de ella... Y le digo... ¡Silencio! ¡Estamos en una biblioteca! Me voy para el otro lado... Hacia donde están los chavales... Empieza a enfadarse y coge... Y coge el teléfono... Para llamar directamente a seguridad... Esta vez ves que está llamando... A seguridad... Eh... Me acerco... Quiero quitarle el teléfono e irme corriendo... Para que me persiga a mí... No llames seguridad... ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! No... Bueno... No sabotees mi partida, NPC... Bueno... Mientras... Eso quería ayudar... Mientras Alexander está ganando tiempo... Vosotros, arriba... Escucháis los gritos... Voy a deciros lo que encontráis... Porque tanto Frederick como David... Habéis logrado el objetivo... Entonces habéis llegado al sitio que buscabais... Frederick... Eh... Tras un rato... De búsqueda... Logras encontrar... Un mapa... Eh... Del bosque... ¿Vale? Es un mapa... Que se... Que... Está... Sin embargo... Eh... Tiene los... Los colores típicos de la... ¿Cómo se dice? La topografía... Perdona... Es un mapa topográfico... De la zona del bosque... Incluyendo parte del pueblo... ¿Vale? Muestra los... Los que... Los... Los altibajos y tal... Y hay una... Obviamente hay una depresión... Que es una especie de... Barranco... Un agujero... Que es lo que impide... Que lleguéis... A... A vuestro objetivo... Que sigáis el camino... Como tal... ¿Vale? Me explico... El mapa topográfico... Se ve... Una especie de franja... Negra... Que significa que hay un agujero... Una... Una depresión muy grande... Y muy abrupta... Que corta... Desde... Donde está... La esquina del pueblo... De la casa de Currigan... Hasta... Donde queríais llegar... Eh... El mapa sin embargo... Es del bosque... Y... Creéis que con un poco de tiempo... Podría servirte... David... Mientras tanto... Eh... Llegas... Y la zona de... La zona de... La zona del pueblo y tal... Es una zona con un montón... De textos... Un montón de libros... Un montón de cosas... Estás escuchando los gritos... De abajo... Eh... Si que ves una parte... Que podría ser de mapas... Eh... Pero ves... Ves algunos libros... Ves algunos papeles amontonados... Quieres buscar el mapa, ¿no? Eh... Si... Quieres buscar la parte de mapas... Muy bien... Vale... Pues... Eh... Te pones a sacar papeles... Te pones a sacar... Lo que parecen mapas enrollados... Encuentras que había algunos... Algunas copias de lo mismo que había en la otra... Y si que encuentras algún... Encuentras algún mapa del pueblo... Encuentras algunas cosas... Más o menos lo mismo que había... Hay uno más antiguo... Donde el pueblo es más pequeño... Encuentras más cosas... Eh... Ninguno del bosque... La zona de mapas... Ninguno hay del bosque... Se están oyendo los gritos... Y escuchas a Cohen subir... Vale... Pues... Pues me dijo hacia allí... Muy bien... Janet, mientras tanto... Eh... Al escuchar los gritos... Y saber lo que va a pasar... Eh... Les grita a los demás... Vámonos, vámonos, vámonos... Y coge... Plega el mapa de... Bueno... De los dibujos... Y coge el primer mapa que... Hay al lado... De... La mesa... Un mapa de los... De los que estabais mirando antes, ¿no? Sí, sí... Muy bien... Vale... Chicos, no quiero... No quiero asustaros... Pero creo que... Tenemos poco tiempo... Ay, yo te quedaría muy bien... ¿Qué has hecho? Yo... Intenté hablar con ella... Pero... No funcionó... Así que... Creo que me pasé un poquito... Y... Se ha enfadado... Seguro que lo intentaste... ¿Tú qué crees? Vale, bien... Seguro que lo hablo mal... Vámonos, vámonos... Antes de que pase algo malo... Alexander, tu nivel diplomático es altísimo... ¿Cómo ha podido pasar algo así? Amargadas... No las aguanto... No, claro... Sí, sí... Es muy amargado... Es muy amargado... Quizás tengas razón... Eh... Venga... Vámonos... La vida de Blico que te caería no es la mejor... Pues... Eh... Cogeis los papeles... Los mapas que había... Y... Eh... Bajáis, ¿no? Supongo que os dirigís hacia la puerta principal... ¿Hay alguna puerta secundaria? Sí, yo también... Eh... Hay una, sí, hay una... Hay una puerta en la parte de atrás que da unos... Eh... Sí, a una especie de almacén donde... Donde se puede salir... ¡Vamos por atrás, chicos! ¡Vamos por atrás! Sí, sí... ¡No tiene que aparezca la policía! ¡Ay, Dios! ¡Lo que habrás hecho! Yo sigo, Alexander... Diría lo de... No quiero volver a la cárcel, pero soy un niño... Bueno... Yo voy a hacer... Mi abuelo era más diplomático... Llegáis a... No salía de casa... Llegáis a... Llegáis a la... A la puerta... Llegáis a la puerta... Perdón, perdón... Vale... Llegáis a la puerta... Y... Eh... No está cerrada... Porque es una puerta que solo se puede acceder desde dentro... Y tampoco... Eh... Tampoco hacía falta mucha seguridad... Y la atravesáis... Sí, sí, sí... Y en ese momento... Bueno... Tirad percepción... Antes que nada... Tirad percepción... Más intelecto... Estáis corriendo... Empezáis a escuchar que en la puerta principal ya aparece gente... Joder... Ha venido la policía... Por los dichos... Y bueno... El 16... El 16 es de David... O es de la tira de antes... Vale... Vale... Ahí está... 15, 16... 13... Muy bien... Pues... Eh... David... Te das cuenta de que delante de la puerta... Ahí están... Eh... Hay una... O sea... Está lo mismo que está en las puertas principales... Que son unos lectores... Que cuando paséis el mapa... Va a pitar... Es decir... La bibliotecaria no os ha registrado el... El mapa... No tenemos teléfono móvil... ¿Hay alguna ventana por aquí? Eso funciona así... ¿Hay alguna ventana por aquí? Eh... Sí... Ventanas hay... La biblioteca se parece mucho a la que hay en la imagen... O sea... Hay ventanas bajas... Y altas... Pero tienen barrotes... ¿Se pueden abrir? ¿Se pueden pasar? No los barrotes... No, no, no... Son barrotes cerrados y tal... No, no, no... No, no... Sí, sí... Pero la mano... Ah, sí, sí, sí... Ah, sí... La mano se puede... La mano se puede... Es como en la foto... Eh... Sí que podéis pasar por ahí cosas... Chicos... Todo lo que tengáis de la biblioteca... Pasadlo... Pasadlo por la ventana... Y lo cogemos desde fuera... Pero vamos a ver... Son... Son mapas... ¿Van a volar por el aire? Si lo dejamos hacer así... Pero no nos tire... Quédate ahí... Nos cogemos... Y después sales tú... Ah, claro... ¡Ah, hombre, Freddy! ¡Mira a tu tic! ¡Es nuestra pega! Ir afuera, ir afuera... Que yo tengo un mapa... ¡Vamos, vamos! Salgo yo... Salgo yo también... Y me quedo ahí esperando... Y yo saco la mano agitando con el mapa... Lo agarro... Lo agarro... ¿Tenéis otro? ¿Tenéis otro? Yo tengo este... Topografía... ¡Cogerlo! ¡Pásalo, pásalo! Y lo cojo... Y lo paso ahí... ¡Venga, rápido! ¡Salí, salí! Antes de que nos pillen... Procedo a salir, la verdad... Y yo también... Muy bien... Pues no... Sin más contratiempos... No ocurre nada más... Simplemente... Salís de la biblioteca... En un acto nada... 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 Sigiloso... No, no... Desde luego... Estaba claro que por las ventanas... Un libro... A no ser que hubiese sido muy pequeño... No hubiese pasado, eh... Los libros grandes no hubiesen pasado por... Por los barrotes... Pero mapas... Sí que podéis doblarlos y tal... Sí que consiguen pasar... Y los recogéis... Y os vais abajo... Y ya estáis... Estáis ahí... Estáis en un... Estáis en la parte trasera... De la biblioteca, ¿vale? No estáis en la delantera... Y ahí estáis... Venga, chicos... Debemos salir de aquí... ¿Y a dónde vamos? A casa... O... O... O no sé... ¿A casa? Quizás hayan llamado a nuestros padres... ¡Ay, Dios! ¿Conocíais la bibliotecaria? Eh... Bueno... A ver... No hemos tenido la mejor... ¿Con ella? No personalmente, eh... O sea... Como ya he dicho... Eh... Sabe que sois niños... Alguna vez os ha visto... Desde luego... A David sí que lo ha visto mucho... Pero no porque... A David solía ir mucho por la biblioteca... Pero no... Ah, bueno, no, claro... Al pequeño... ¿Quién era? Perdón... Me he perdido... ¿Quién era la hija de los dueños de...? ¿Era Janet o Dayan? Ni idea... Eh... Dayan... Dayan era... Pequeños... No entiendo... Eh... Alguien me dijo en su historia que era la hija del... De... Del dueño de una importante empresa del pueblo... De los terrenos, ¿no? Ah, yo... Dayan... Vale... Dayan, pero Dayan era... Eh... Digamos... Es que... Eh... La fortuna era que... Ella... Tenía... La familia tenía tierras y las cedía... Para... Para cortar o para eso... No... En si no era una empresa... Vale, vale... Vale... Eh... Es una empresa de alquiler de terrenos... Vale, vale... Pues no... Entonces... Tiene de las rentas... Ok, ok... Entonces no... No pasa nada... No os... No... A la biblioteca... La bibliotecaria no... No os conoce... Sabe que sois niños... Sabe que estáis en el pueblo... Os ha visto alguna vez... Pero... Os no va a dar más que vuestras descripciones... Vale, vale... Perfecto... No os descubrían, chicos... A mí me ha buscado alguna vez la policía... Y si no saben quién eres... No me llaman a tus padres... Eh... ¿En serio? Yo pensaba que... Que solo te dedicabas a jugar en la... En la tienda de tus padres... O... Ah, no... Perdón... Trabajar... Eh, eh... Eso... Él no solo juega... También trabaja... Un respeto... Soy tranquilo, pero... Alguna vez he tenido algún... Problemiquilla... Eh... Chicos... ¿Alguien tiene hora? Eh... Son... Las... Siete... De la tarde... Entiendo... Vale... Eh... Tenemos hora límite para volver a casa... Imagino, ¿no? Claro... Eh... 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 Sí... Pues suelen dar una hora límite... Vale, chicos... Creo que... Deberíamos volver a casa... Eh... Alguien tiene que guardar los mapas... Bueno... Eh... Eh... A todas... ¿Era... ¿Quién era? ¿Yaneth? ¿Yaneth es con la que más ha hablado? ¿Yaneth? ¿Habla? Hablo... Vale... Sí... Eres tú... Me lío con los nombres... Pero... Eh... Yo tengo mapas... Tú has hablado mucho con... Con la bibliotecaria... Eh... Si nos importa... Yo guardaré los mapas por hoy... Mañana podemos reunirnos... Y observarlos todos... Bien... Vale... Pero traelos, eh... Los traigo... Los traigo... No se te olvide David... Pero... Prometo no volver a manchar los de hamburguesa... Lo prometo... Intenta que no te vean... Ciertos... Ciertos personajes... ¿Vale? ¿Quién? ¿El coco? ¿El hombre de Shaco? Algo parecido... Le señaló un poco los cardenales... Ya, ya... Vale... Lo entiendo... Digo... Venga, venga... Hablaremos mañana... Entonces os vais cada uno... A vuestra casa... ¿No? Os separáis... Muy bien... Eh... Bueno, Alexander... ¿Qué haces? Yo me voy otra vez a la hamburguesería... A trabajar... A trabajar... Sí, sería... Muy bien... Eh... Sí, es una cafetería... Restaurante... Sí, es como... Un poco de todo... Y mucho de nada... El personaje no supiera... Qué coño es su propio restaurador... No te la verdad... Muy bien... Pero guapo... Eh... David... Toma un punto de drama... Uh... Súmate un punto de drama... Y... Eh... De camino... De camino a tu casa... Vas solo... Con los mapas... Puedes ver... En una calle... A Doug... Y a sus amigos... Joder... Puedo dar la vuelta... Puedo dar un rodeo... No quiero... No, ahora no... Por favor... Lamentablemente... De ese... Ese punto de drama... Es porque te han visto... Pues te devuelvo el punto de drama... No es necesario... Me tienes que devolver dos... Me tienes que dar... Me tienes que dar... El que te he dado... Y otro... Me cago en Dios... No tengo... ¿No tienes nada de drama? No... Lo gasté... Lo gasté... Lo gasté... Lamento decirlo... Me lo gasté... Pues... Tú no te acuerdas... Es lo que me lo gasté... Puedes tirar... Tienes que tirar subterfugio... Ay... Me cago en Dios... Puff... Como que te quito... Tienes que tirar... Reflejos... Reflejos más subterfugio... Y no coincide... Que ninguno... De nosotros... Es esa... Va a esa dirección también... ¿Perdón? Es decir... Nuestras casas... ¿Qué pasa? Que pillan justamente... A distancia... Siente separada... Como yo lo he... Como yo lo he planteado... Sí... Os habéis separado... En ese momento... Desde donde... De la biblioteca está un poco en el centro... Entonces cada uno se va un poco por su lado... Vale... Alexander sí... Alexander sí que camina un poco en la dirección de Janet... Porque... Pero... Porque la pizzería está por ahí... Pero nada más... Antes de que me vean... No puedo... No sé... Ver algún sitio donde pueda esconder los mapas... Así que diga yo... Lo puedo dejar aquí... Y nadie lo va a... Eh... Eh... Dame ese punto de drama... Y sí... Toma, toma, toma... A ti... Venga... Paliza para mí... Muy bien... Vuelves a cero puntos de drama... Y... Sí que ves... Una... Eh... Estáis... Estaban en un callejón... Y... Pero... O sea... A ver... Pero si haces eso... Te van a ver... Me refiero a la tirada... No puedes hacer dos cosas a la vez... No puedes esconder los mapas... Y esconderte tú... No, no, no... A ver... Yo... No me voy a esconder... Porque me va a dar igualmente... Primero... No te vas a esconder... No, no, no... O sea... Es que me... Tengo una mierda... Vale... Eh... Vale, ok... Dame el punto de... Dame el punto de drama... Y ves que al lado de una... De unas papeleras... Hay un... Una caja de cartón... Eh... Bajo la cual... Los mapas camen perfectamente... Ay... Dios mío... Por favor... Que esto salga bien... Lo dejo ahí... Muy bien... La escondes ahí en la caja... Y es que se oye... ¡Eh! ¡Mira! Ahí está el niño de mierda ese... ¿Corren hacia mí? Eh... No... Te miran... Daug te mira... Con el ojo... Con el ojo bueno... El otro... El otro todavía lo tiene... Sí, no... Todavía lo tiene cubierto... Con un... Con un parche y tal... Lo debe tener... Vaya... Te... Te mira... Pero no se... No se acercan... Te han visto... Te han visto... Pero no se acercan... Voy a intentar pasar de largo... Muy bien... Caminas hacia ellos entonces... Joder... Es que no hay otro camino... No hay otro camino posible... En esta ciudad... Para pasar hacia mi casa... Que este... Ay... Ay... No... O sea... Sí que hay... Puedes dar un rodeo... Puedes dar un rodeo... Eso es un... Es un callejón... Puedes dar un rodeo... A alejarte de ellos... Joder... Quiero dar un rodeo... No quiero pasar por ahí... Vale... Muy bien... No me agrada la idea... Eh... Vale... Entonces... Eh... Pasas de... Pasas de ellos... No vas por ese callejón... Vale... Los mapas... Los mapas se han quedado ahí... Eh... En ese callejón... Sí, sí... Muy bien... Pues te vas... Das un rodeo... Bastante grande... La verdad... Eh... Tenías que dar una vuelta entera... A una manzana... Y finalmente... Llegas a tu casa... Estoy viendo que cuando vuelvan... No van a estar los mapas... Me voy a reír muchísimo... Ok... Pues... Si nadie quiere hacer nada más... Ese día... Si nadie quiere hacer nada... No... ¿En qué año... ¿En qué año estamos? ¿Por qué no volver a...? ¿El año? Hacemos a hacerlo de mi abuelo... El año era 1995... ¿El net? ¿Cómo va ya? ¿Cómo? Teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos... Supongo que estás más o menos consolidado... ¿No? ¿Cómo? ¿Perdón? Internet... Que teniendo en cuenta que estamos en 1995... Y estamos en Estados Unidos... Que yo creo que está bastante consolidado en el sentido... Y que ya se puede buscar varias cosas... Que no son principios de los 90... Ah, sí... O sea, ordenadores personales... Tengo entendido que en el 95 ya había algunos... Y tal... Y en el 70 también... En la biblioteca había ordenadores personales... Desde luego... O sea, ordenadores públicos... Pero en vuestra casa... No... Bueno... Quizá... Alguien... Quizá alguien... Frédéric... Frédéric, tú eres el rico... Vale... Eh... ¿Tú eres un router de estos que hacen... ¿Qué? Yo no sé... Si me... Si me... Si gastas uno de drama... Quien gaste uno de drama... Puede tener un ordenador en su casa... No soy... No soy precisamente rico en drama... Eh... Yo lo gasto... Janet lo gasto... Muy bien... Tengo la Game Boy mucho es... Bueno... Frédéric, digamos que... O sea, tú no lo gastas, ¿no? No, yo no... Vale... Eh... Tú sí que tienes... Tu padre tiene un ordenador... Pero lo está usando él ahora mismo... Y no... Tu padre nunca te deja... Nunca te deja usar el ordenador si lo está usando él... Eh... No... No se va a quitar por ti... Él está haciendo trabajo... Entonces... Puedes... Puedes llegar a... A entrar... Y decirle... Papá, puede un momento... Y dice... ¡Lárgate, Frédéric! Que estoy haciendo... Que estoy haciendo cosas... Ves que en ese momento ha cambiado rápidamente de pestaña... Estaba viendo porno... Así que... Bueno, Janet... Tú sí que tienes ordenador en tu casa, ¿vale? Y no hay nadie usándolo ahora... Pierdes un punto de drama... Y tienes un ordenador personal con acceso a internet... Pues me gustaría buscar... El mapa que... Por internet también... Pero... Alguno que tenga... Eh... Esa entrada que no tenía ninguno de los otros mapas... O... Algo... Relacionado con... Con esa entrada... Que no aparece en ningún mapa... O sea... Tu tirada... Se basa en... O sea... Que... 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 Donde... O sea... Explícame un poco... Porque eso es muy ambiguo... ¿Qué es lo que quieres buscar? El bosque... Información... Sobre... Eh... Esa entrada... Si se ha tapeado... Si no se ha tapeado... ¿Por qué? Eh... ¿Por qué existe esa entrada? ¿Por qué? Vale... Ok... Vale... Es una... Supongo que estarás... Pues eso... A lo mejor un par de horas, ¿no? Investigando... Vale... Hazme tres tiradas... De intelecto... Más... 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 Cultura sería... Tres tiradas seguidas... ¿Vale? Dando por hecho... Que vas a estar... Eh... Pues a lo mejor... Son las siete y cuarto... Siete y veinte... Vas a estar... Hasta las... Hasta la hora de la cena... Que más o menos es a las... No sé a qué hora de hacer... En los americanos... A las diez, once... A las diez, once... Bueno, a las diez... Por ahí... ¿Vale? Vas a estar ahí... Dos horas y cuarenta minutos... Buscando información... Eh... Las he sacado todas ahí... En orden... Vale... Dame un momento... A ver... Eh... Un momento... Vale... Muy bien... Eh... Primero... O sea... Buscas sobre Kennedy River... Lo primero... ¿Vale? Voy a explicar un poco más o menos... Cómo se dirigiría tu búsqueda... Buscas... Eh... Primero Kennedy River Bosque... ¿Vale? El bosque se llama... No tiene nombre como tal... Es el... El bosque de Kennedy River... Empiezas a buscar... Primero te sale... Eh... Típica información del pueblo... Que ya... Habías visto... La página web... Oficial... No sé qué... Eh... Nada... De momento ningún dato que conocieras... Si buscas sobre el bosque... Te va a salir... Que... Ciertamente... Era una... Una zona minera... ¿Vale? Una zona minera... En el... En el siglo... En el siglo XVII... Se... Fue cuando ya se empezó... Cuando... Bueno, perdón... Antes del siglo XVII ya se había abierto la mina... El pueblo se edificó... Debido a que esa mina era muy rica... Era una mina muy rica... ¿Vale? Eh... En 1900... Perdón... Se cerró... Eh... Un poco... Un tiempo más tarde... Pero se volvió a abrir... ¿Vale? Ha tenido... Haber tenido al menos... Una... Una vez que se ha cerrado... Se ha vuelto a abrir... Y en 1925... Se volvió a cerrar... Por motivos de seguridad... Y a día... A día de hoy... Eh... Permanece sellada con imposibilidad de entrada... Por riesgos de derrumbamiento... ¿Vale? Ahora... Actualmente... La... La entrada de la mina está cerrada... Si buscas respecto a accesos... Si buscas respecto a... Formas de llegar... Eh... Vale... Con tu tirada... Vas a ver que no... Que no hablan nada de... Desde luego no hablan de un acceso... Secreto... ¿Vale? Desde luego no hay nada relacionado con eso... Simplemente pone... Que... Eh... La mina estaba... Muy... Muy ligada... A las familias del pueblo... ¿Vale? Está muy ligada a... A los... A los que lo explotaban... Y sí que... Habla de... Ciertamente de que su acceso era dificultoso... De que tenían que ir durante jornadas de a lo mejor dos días de viaje para bordear esa zona... Pero que el pueblo tuvieron que instalarlo ahí... No... No es justifica por qué... Sí que hablaban de días de trabajo para bordear... Y llegar hasta la zona de la entrada... Y como entraban y tal... Y... Eh... Eh... Simplemente comenta también que eso... Que las familias... Las... Que estaba muy ligada a las familias que la habían... Que la explotaban... A saber... Los señores Currigan... Frey... Y Kennedy... Son las... Las... Los nombres... De aquellos que... Primeramente... Muy al principio... Lo... La explotaban... Vale... Pues con esto... Eh... O sea... Eh... Perdón, perdón... Bueno... O sea... Aparte de esto... El mapa forestal... El mismo que había encontrado... Frederick... Frederick... Sí... El mismo que había encontrado Frederick... El mapa forestal de la zona de... Pues cuando en partes... En otra parte... Eh... Sí que aparece un mapa... Que... Eh... Señala... Habla sobre... Las... Un poco sobre... Una planta que crece en la zona... Es un... Un trabajo de una planta que crece en la zona... Muy interesante... Que es... Que es muy propia de la región... Y... Eh... Y sí que muestra un mapa de la zona... No top... No topográfico... Pero muestra eso... Donde... Suele haber más... Crecimiento de... De... De esa... De esa planta... Y sí que muestra... El mapa del bosque... Donde señala parte del pueblo... Y... Se puede... Ver la mina... Está marcada y todo... La mina... Eh... Impresora o móviles... Sí que no hay... No... Impresora no hay... En la biblioteca... Sí que hay... Pero tú no tienes impresora... Móviles no... Teléfono fijo sí... Puedes llamar a la casa de alguien... Conoces los números de todos tus amigos... Puedo intentar calcar... El mapa este... El mapa este que hizo ella... Puedo intentar calcar... De la pantalla... Con un lápiz... El mapa que... Que estoy viendo... Eh... O sea quieres... Vale... O sea sí... De la pantalla... Sí sí... Claro claro... Puedes calcar... Pero... Aún así es algo un poco complicado... Eh... Porque... Ya digo... El mapa... Es un mapa de un bosque... Sí que muestra sendero... Sí que muestra tal... Sí que muestra ese barranco... Ese abismo... Que divide la parte de la mina... Eh... Pero calcarlo es una cosa complicada... Eh... Haz una tirada de... Eh... En este caso digamos que... No sé bien con qué hacerte tirar... Eh... Vamos a decir que con... Con... Cultura y reflejos... ¿Vale? Voy... Bueno yo me tengo que marchar... Eh... Ha aparecido los rollos para hacer el meme del NPC... Y... Pero no tenía mucho rato... Así que... Yo me piro y dejo a Alexander Cohen NPC otra vez a manos de Leviator... Ok... Muy bien... Que lo paséis bien... Hasta agua... Gracias por aparecer... Gracias por tu presentación... Me lo dijo y dije... Va... Me paso total... Será la risa un rato... Nos vemos... Me parece algo muy... Válido... Algo que podáis contrastar de verdad... De hecho... Incluido en ese momento... Aparece... Aparece tu madre... Y te dice que ya es hora de... De irse a dormir... Vale... No ya es hora de cenar... O sea ya es hora de cenar... Pero que ya se acabó el ordenador para ti hoy... El mapa que tienes... No es válido... Pues nada pues... Intentaré guardarlo en mi memoria... Y... Voy a cenar y apago el ordenador... Muy bien... Eh... Yo tengo... Yo de clase media alta tengo ordenador... ¿Quién eras tú? Dayan... Dayan... No, Yanet... Dayan... No soy rica pero soy de clase media alta... Eh... No... Ya había dicho que no... Vale, de acuerdo... Pues voy a seguir con... Intentando... Mi proyecto... De todo lo que recuerdo del libro del abuelo... Ah, vale... La tirada... Sí... Eh... Vale... Ok... Haz la tirada... ¿Qué era? Eh... Ocultismo... Más intelecto... Te dije... Vale... Porque técnicamente... Sí, ocultismo más intelecto... Es lo que tienes de ocultismo... Más lo que sabes... Es que sin un crítico... Si quieres gastar drama puedes quedarte con el 10 y repetir los dos números... El 9 y el 8... Pero tienes que gastar drama y activar el aspecto de que tu abuelo... El hito de que tu abuelo te leía libros... Ay... Lo tiro... Me gasto... Tengo dos de drama... Tú verás... Hemos venido a jugar... Yo digo... Venga... Me gasto un punto de drama... Vale... Pues lanza dos dados de 10... Te quedas con el... Con el 10... Al menos... Al menos que lance tres... Puede ser... Bueno... O sea... Puede repetir los tres dados... O quedarse con el 10... Tirar dos... Y si ese... Cualquier dado que salga sumado... Eh... Se... Se... Se aumenta... No... ¡Ay, qué lástima! Entre los dos salió 10... Eh... Podría coger... El mayor y el mediano... Eh... No... No funciona... O sea... No funciona así... Bueno... O sea... Repites... Te quedas un dado... Repites los otros dos... Y si son... Un número que... Si eso es... Si uno de esos tres números... Ya son... O sea... Son el mismo... Se suman... Pero... Es un 17 igualmente... No cambia... 17 no... Perdón... Es un 18... No, no, no... 17... Ah, no... 18... Perdón, perdón... Perdón... Te quedas el mayor... Es un 18... Pero... No llegas al requerido... Vale... Así pues... Eh... Te esfuerzas... Te esfuerzas... Pero lamentablemente... Sin el libro... Todos los recuerdos que tu abuelo te dijera... Todo lo que tu abuelo te dijera... Es... Ya te... Ya lo recuerdas... O lo has olvidado... No consigues... No consigues recordar nada más... Bien... Muy bien... Pues... Pregunta... Mi padre ha terminado de... Trabajar... Eh... Tú no... Trabajar... Ya he dicho... Si no me gastas un punto de drama... No puedes... Tener el ordenador... O... Bueno... Si quieres levantarte por la noche... Para acercarte al ordenador... En plan de madrugada... Puedes hacerlo... Voy a meterlo un poco... Tengo curiosidad... ¿Subterfugio con qué iba? Con reflejos... O mejor no... Es esconderse... Al fin y al cabo... Ya... Ya sé... Pero no... No... Mejor no... Me quedé en mi cama... Muy bien... En ese momento... En un momento te levantas... Y estás muy convencido... Muy decidido... A que vas a salir a... A usar el ordenador... Pero... Oyes a tus padres hablar... Y entonces... Ese... Recuerdas... Tus pesadillas de la noche anterior... Tienes... Cierto miedo... A que tus padres te pillen... No sabes lo que te puede pasar... Están enfadados... Porque siempre sales con esos jóvenes... Así que... Vuelves a tu cama... Y descansas... Esa noche... Dormís bien... Esa noche... No ocurre nada... Nada especial... Así pues... Llega la mañana siguiente... Un jueves... Día escolar... Normal... Esta vez sí que... Puedo... Antes de... Dirigirme hacia... El colegio... Sí... ¿Puedo dar un rodeo para ir a por los mapas? Puedes... Lo hago... Lo haces... Los mapas están ahí... Intactos... Perfecto... Nos meto en la mochila... Muy bien... Pues... Eh... Está justo a tiempo... Porque justo en ese momento... Estaba... Ves... Un basurero... Recogiendo los cubos... En la calle de al lado... Así pues... Llegas a... Llegáis al colegio... Cada uno por su cuenta... Y comienzan las clases... Eh... No es... No está... No va a ocurrir nada... Durante la jornada escolar... Así que si... Lo único... Si queréis hablar entre vosotros... En plan... Cuando os encontráis en las clases... O en el recreo... Hablar entre vosotros... Ani no aparece... Desde luego... Estaría bien que estuviera... Pero no... Estaría guapo... Ani no aparece... Ani no está... Me emocionaría muchas cosas... Ani no está... No está con vosotros... Y... Y... Y nada más... Si queréis hacer algo... Durante el colegio... Y si no pasamos directamente... A la salida de la jornada escolar... Que es a las... Cuatro de la tarde... Eh... Por mera curiosidad... ¿El colegio tiene una sala de ordenadores? Eh... Eh... Sí... Hay una sala de ordenadores... Hay una sala informática... Hay una sala de ordenadores... Y luego está el de el director... Las ordenadores tienen pocos de momento... Tienen a lo mejor... Tienen a lo mejor... A lo mejor cuatro... O así... Eh... Uno de ellos es un coleco... Donde puedes escribir cat... Donde puedes escribir cat... Y... Sí... Hay una sala de ordenadores... Pero obviamente está restringida A los chicos de secundaria Que es cuando empiezan a usar informática O pidiendo permiso Yo quiero preguntarle a A David En medio de clase, o sea, en cuanto nos veamos ¿David? ¿David? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te has traído los mapas? Sí, sí Probablemente vuelan un poco mal Pero están intactos, están bien, están bien ¿Cómo que vuelan un poco mal? No te preocupes por los detalles, ¿vale? Simplemente están aquí Eh, Dayan ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tú has traído la llave? Sí, sí, la tengo Perfecto, a la salida Te damos todos Y ya, vuelvo a atender a clase Bueno, pues Llega la hora del recreo Veis un descanso Tomáis el almuerzo En el recreo Les digo lo siguiente Oye, chicos Cuéntale la seña Si podemos ir a la sala de ordenadores Bueno, no se pierde nada Pero no nos van a dejar Si tenemos un buen motivo, si nos dejan ¿Qué? Saben algo Bueno, puede ser Tampoco se tiene por qué enterar Ya sabéis No, eso no Podríamos meternos en problemas Más líos no, por favor Estamos acostumbrados a meternos en problemas No creo que pase nada por uno más No creo que sea mejor de las ideas Si vais a hacerlo Sin que se entere la seña Yo paso de ir Vale, vale Qué corta, Rolios ¿Qué queréis hacer, entonces? Os preguntar la seña primero, ¿no? Os preguntar la seña O sea, estáis en el recreo ¿No? O sea, estáis en el recreo Hay un profesor de guardia El mismo de la otra vez El mismo al que le engañaste Y todo esto Estaba vigilándoos en el recreo Todo eso Pues... Ya no tenemos que... Me pregunta ¿Cuántas posibilidades hay De que mi padre De que tu padre, ¿qué? Teniendo en cuenta que es el colegio Donde estudia su hijo Y todo eso Y todo su hijo Si no tienes Ningún hito O aspecto Que pueda significar eso Como tal Sería un punto de drama Que tu padre De pronto trabajase en el colegio Trabaja no Pero como que tiene influencia Sobre él ¿Sabes? Que invierte Digo... Tengo que lo ponga Pero me puedo gastar un punto de drama Esto lo está diciendo Esto lo está diciendo ¿Federick? Hombre, te lo estoy diciendo yo a ti No, es que perdón A veces con la voz no identifico Vale, es Frederick Igual Es gastando un punto de drama Que tu padre tenga influencias en el colegio ¿Pero qué tipo de influencias? En el sentido de que aquí el máximo inversor de este colegio El colegio es público Madre mierda ¿En serio estuviste en un colegio público? Sí Estáis aquí con la plebe Sí, estuviste en un colegio público Qué asco Qué asco, ¿verdad? Gracias Sí, sí En este lugar hay En este lugar Colegios pocos, ¿eh? Está este Y a lo mejor No sé Algún otro Público para Circundar el pueblo entero Pero Estás aquí No hay ninguno mejor que el otro Dime Sí, público Teníamos Heridas Ah, sí Por la noche que ha pasado Recuperad un punto Nada más Tan solo por el descanso Recuperáis un punto El que me faltaba Recuperáis un punto Recuperáis un punto cada uno Por haber podido descansar Y a veros Eso, si tenéis algún otro moratón Se queda Por un tiempo todavía Unos días más el moratón Pero nada más Perfecto Vale, pues Janet Janet Dice a sus compañeros Eh, David A ti te aconsejo Que no te acerques A ese profesor ¿A cuál? A ese Y señalo al Al único Que está de guardia A cualquiera Eh, eh Eh, vosotros ¿Qué estáis haciendo? Entonces el profesor Comienza a correr En vuestra dirección Y Os Pasa de largo Si os giráis Si os giráis Veis como el profesor Se dirige hacia 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 un grupo de chicos Que se estaban Se estaban peleando Por un bocadillo Lo entiendo La puerta ya no está vigilada Los niños Están dando vueltas Corriendo Jugando al balón Algo que no os gusta Así que os da completamente Igual Nadie os va a ver Sonrío Y digo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hace tiempo que no es un ordenador Venga, vamos Tened en cuenta Que Janet Tardó dos horas y media En encontrar lo que encontró Y tenéis aproximadamente Veinte minutillos De recreo Entre que llegáis Entre que llegáis Y encendéis el ordenador Se van a convertir En doce Tío, ya ve que Los robos En esa época Tardaban cinco minutos En encenderse Bueno, pero si son varios Buscando Información sobre lo mismo A lo mejor Cuánto tiempo tenemos De recreo Media hora, ¿no? O sea, desde media hora Habían pasado cinco Diez minutillos Quedan Eso Si vais a ser Tardadas doce Si sois tres personas Van a ser varias tiradas Y Y tengo que hacer unos cálculos Pero bueno ¿Qué es lo que quieres buscar, Frederick? O sea, entonces Entráis y llegáis a los ordenadores Espera, espera, espera Pensad bien Pensad bien Lo que queréis Claro Eso te iba a decir Es que es muy arreglado Es muy arriesgado No sé Cada uno Debería buscar Elementos separados Para que las búsquedas No coincidan ¿Entendéis lo que me refiero? ¿Pero qué elemento? Ejemplo Eh Pues tendríamos que mirar Sobre el bosque Estoy mirando que Estoy mirando que Google Se fundó en 1998 Así que no hay Google Solo hay Yahoo ¡Ay Dios! No voy a entrar ahí Ahí estamos Yahoo se fundó El 2 de marzo De 1995 No, perdón El 94 En enero del 94 Como tal ¿Qué tal la mierda? Yahoo existe O sea, solo existe Yahoo Pero igual O sea, lo conocéis Pero no es una cosa Que mucha gente conozca Aún así, sí Lo conocéis Podéis usar Yahoo Pero Google Para ahorrar tiempo Google se fundó Tres años después Uf En un garaje Yo para ahorrar tiempo Quiero contarles Todo lo que encontré ayer Lo que busqué Para encontrarlo Y No hay tiempo para eso Tiempo para eso Eh Puede ser que se lo hayas contado antes ¿Eh? Como habéis estado juntos En el recreo un rato Se lo contáis Y Y ya estáis Vale, o sea Ya sabéis todo lo que buscó Todo lo que buscó Janet Vale Y cómo encontrarlo Es que Es que no sé qué buscar La parte de La parte de la Sí, sí, dime Nuestros personajes Pueden dar por hecho ya De que el señor Curringam Quizá No es la mejor persona Del mundo Hombre Se da por hecho Se da por hecho Y os lo dije En la primera sesión En el primer momento El señor Curringam Os parece O sea Dar por hecho Que no es la mejor persona Del mundo Es lo Lo que pensaría Un niño de 11 años De un hombre viejo Cascarrabias Que está ahí Todo el rato También que El mapa obviamente Señala la casa de Curringam Es una cosa obvia Pero No tenéis pruebas sólidas Todo es lo que vosotros pensáis Que me querías asegurar Para no meterlo legal Sabemos eso Sabemos que O sea Es vuestra sospecha principal Pero como tal No tenéis ninguna prueba De que Curringam Está implicado Lo único es Los diarios De Los diarios De De Ani Claro Aparte también sabemos Ahora que Estaba La familia del señor Curringam Tiene relación con Con la La creación de este pueblo ¿No? Que hacía aquí Operaciones mineras Quiero recordar Curringam Frey Y otra persona Que no me ha apuntado Sí Vale Entonces Si Janet O sea O sea Lento ¿Cómo se llamaba? Ani Ani Si Ani Se ha ido Ani se ha ido a las minas Unas minas Que Tenían que ver Con la familia del señor Curringam El cual tiene una llave Que No lo O sea No lo sabemos Pero quizá tenga Algo que ver Con esas minas Vale Ya lo pillo No lo No lo sabéis los chicos La chica Si no lo sabemos La chica me la ha contado Pues Frederick Dice Pues Una cosa que podemos hacer Es buscar sobre el bosque Otra Quizá sobre el señor Curringam Y su familia Sobre su familia Claro Quizá aparezca algo Dando principal hincapié Así al señor Curringam No sé Quizá Si el padre De Ani El padre El padre El padre de Ani Esto Creo que hay un Hay un momento Hay una información Que no se ha Que no habéis entendido bien Solo voy a decir las cosas Que ya en teoría sabéis Los padres El padre La madre de Ani Murió Hace Hace unos años El padre de Ani Se ha ido de viaje De hecho Pero está vivo Y os llamó Es que como decís No sé qué De que Curringam Es el padre de Ani O que los padres Se han muerto Ah vale Vale El padre de Ani Se fue de viaje Y no ha vuelto Pero lleva como Un año Así de viaje O sea Un año No Espera Perdón Es que lo tengo apuntado Está afuera Está de viaje No es relevante el tiempo Lleva un tiempo ya afuera De viaje De placer De viaje de negocios Dentro estaba solo En la casa de Ani Vive ella con el perro Pobrecita Bueno Yo quiero entrar Bueno Yo cojo Para empezar Lo primero que voy a hacer Va a ser Voy a empezar A empujar a Frederic Que es el que es Muy bien Lo empujo Hacia adentro De la habitación Y digo Venga venga Busquemos Busquemos Esto es ilegal Muy bien Solo Solo David y Frederic ¿No? Hombre y Diana También Ah vaya Diane viene La única que se queda Es Janet No no Yo he empujado a Frederic Porque como estaba muy interesado En eso Pues digo Bueno pues Vamos a ver Entonces En el recreo Solo se queda Janet ¿No? Diane ¿Qué haces? No sé Es que tenemos que Tenemos que probarlo Y tampoco Tampoco creo que Hay que sumar unos riesgos Nuestra amiga está en peligro ¿Qué te va a pasar? ¿Se lo te van a castigar? Eres un niño ¿Recuerda? Joder Toma uno ahí Y yo voy para adentro Muy bien Pues entráis Llegáis a la sala de ordenadores Obviamente no hay nadie Por allí Llegáis a la sala de ordenadores Encendéis Uno por persona ¿Qué va a buscar cada uno? Antes que se encienden Podéis hablar esto Y desde que se enciendan Tendréis 12 minutillos Están ahí Están ahí Yo veo un caso Sobre la familia Señor Currigan Bueno pues Yo busco sobre Sobre El bosque El bosque Claro O las propias minas Quizás Si queréis también ¿Quién tiene menos drama De los tres? Yo El que tenga menos drama El ordenador se le cuelga O sea empieza Venga ya Error Y toma Y súmate uno de drama Y súmate uno de drama Pero venga Esta vez voy a Voy a abrazar el drama Pero el ordenador Error O sea Se queda Se queda colgado Y tal No pero Somos tres ordenadores Faltamos A ver Sois todos ordenadores Pero mientras Estaban encendiendo Esos dos Dos se encienden Y el otro Estaba todavía colgado Ya no Veis que Esperáis un rato Mientras los otros dos buscan Pero veis que ese no va a tirar Si empecéis a encender otro Va a tener todavía menos tiempo Algo y algo O sea Aunque sea tres minutos Muy bien Pues ¿Quién era Quién era la chica Que bueno Me pongo yo Junto a Esto es como cuando Estaba en el colegio Que tu colega Sí Te pones al lado Sí Prácticamente Me pongo junto a Freddy Muy bien Las chicas se las deja solas Qué triste Pues ¿Qué Que buscáis? Que las chicas Tienen pipis Yo sobre Tienen pipis Sobre el señor Curringam And family Y la otra Creo Creo que Tiene que tirar Le digo David Tú Yo sé Tú sabes más De estas máquinas Que yo Mejor que Tú mires A ver Vale Vale Espero que no se Cuegue tan bien ¿Por qué no? Vale Pues Una vez por ordenador Haced tirada Haced eso Tres tiradas De Cultura Más Intelecto La que tiene O sea En el ordenador Donde hay Otra persona Tiene un bonus De Más 5 Genial Vale De acuerdo Entonces Vale Tengo más 9 A ver Tiramos Pero a ver Lo de Currigan Y lo de la mina Si Si o sea Si solo hay Dos ordenadores Activos Que son El de Frédéric Y el de David ¿No? Entonces Solo hacen La tirada Frédéric Y David Tres tiradas Cada uno ¿Vale? La de Dayan No es necesaria Bueno No Tú sumas Tu pluses Madre mía Qué tiradas Digamos Que Dayan Se viene conmigo A sumar Si no No Pero que yo ya lo he sumado Yo ya lo he sumado Ah Vale Entonces ya está Vale Ah O sea David Ya los estaba sumando El más 5 ¿No? Vale Vale Así era Si Si No Así era Vale 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 Así era Muy alta La tirada Vale Bueno Frédéric Que A ver La suma ¿Cuánto es? Antes Yo también me he tirado 18 Más 15 Más 13 46 Frédéric Tiene un 46 Y tú tienes Un 70 Si no me descuento Pues también Vale Muy bien Pues Si Estaba buscando Sobre la información Sobre las minas De los Estas Estabamos mirando Vale Muy bien ¿Y Frédéric Sobre qué? El señor Currican Y la familia Vale Os voy a contar Conjunto ¿Vale? Conjunto Lo que habéis encontrado ¿Vale? Porque tiene Porque obviamente Guarda en relación Y una cosa de Currigan Os lleva A una cosa De la mina Vale Vale Os voy a leer Porque es más fácil Que inventármelo yo Kennedy River Kennedy River Fue fundada Mucho tiempo atrás Por colonos Que se adentraron Mucho en Estados Unidos La zona no tenía Actividad indígena Pero la montaña Poseía una gran cantidad Mineral Establecieron el pueblo Cerca de la mina Y la excavaron Hasta las profundidades Se cuenta también Que Kennedy River Pasó una época De hambruna Tremenda Asolada también Por tremendas enfermedades Esto ocurrió Sobre el siglo XVII El pueblo Por mucho tiempo Quedó abandonado Y perdió De los registros Esto pone en un tratado de historia Pero en esa época No hay nada Muchos años más tarde En el siglo XIX Vale Se volvió a abrir la mina Por cierta empresa Creando el pueblo Alrededor Y restaurándolo La mina Se cerró En 1925 Por motivos de seguridad Y a día de hoy Permanece cerrada Con imposibilidad de entrada Por riesgo de derrumbamiento El pueblo Perdió interés económico Dependiendo ahora De una industria maderera Y de las rentas De la familia De Dayan Un momento Que mire un poco Vale Ok Si buscáis también Sobre las minas Sobre las minas No vais Ahora os digo También encontráis Un par de noticias Que por esas tiradas Os van a llamar la atención Vale Hay algunas noticias Que datan Hay versiones escaneadas Que hay un periódico De 1850 Otro de 1845 Otro de 1895 Y otro de 1945 Los periódicos más antiguos Son esos Son simples fotos De una esta Que apenas podéis leer Ahí hablan Ahí hablan Sobre que Trabajos de la mina Fueron siempre realizados Por los pueblerinos Nunca permitiendo A ninguna empresa Que entrara en la mina Nunca permitiendo A nadie De exterior Eso en los más antiguos Si buscáis Veis que No hay ningún registro Sobre el trabajo Como tal En las minas Siempre se habla De forma superficial A pesar de que El pueblo Es un pueblo minero Se basa en la mina Casi toda la información Es superficial Simplemente se menciona Y poco más Los primeros capataces Que han trabajado Desde su reapertura En el siglo XIX ¿Vale? Eran los señores Currigan Frey Y Kennedy Kennedy Descendiente Del primer fundador Del pueblo En el siglo XVII ¿Vale? Lamentablemente No tenéis más tiempo Pero De nuevo Encontráis Esas tiradas No pasa nada Encontráis Aunque tenéis poco tiempo Un mapa De la Un mapa Que sí que es de la Zona El mismo mapa Que habéis encontrado En la biblioteca El mapa topográfico El mismo que tenéis En el Que tenéis No es necesario Que volváis a hacerlo Sí Lo tenéis ahí Encontráis el mapa Del este y tal Y como siempre Hay un barranco Y tal No hay ningún acceso Y poco Poco más Tenéis el mapa Ya pero lo tenéis De antes Un momento A ver si hay algo más Que pueda deciros No Aquí no Es toda la información Que hay en internet Y entonces Empieza A sonar La campana Del recreo Y ya es hora De volver Vale Vámonos chicos David Habrá tirado Del cable Del ordenador Que se ha roto Para no dejar Sospechas ¿Verdad? Los ordenadores En apagarse También tardarán Un ratito Y ya está sonando El timbre Apagamos Desde el cable Yo creo Sí, sí Buena idea Quitáis todos Los cables Y os sonan A veces El de El que había Encendido a David Inicialmente Hace un sonido Más raro Ese Ese no se va a volver Encendido Y nada más Podéis Podéis iros Podéis Os da tiempo Sí, no pasa nada Vamos a hacer tiradas Os da tiempo a volver Hasta donde el recreo Y confundiros Entre la multitud Os encontráis con Con Janet Se había quedado O Dayan Era Janet Os encontráis con Janet Que se había quedado atrás Y no pasa nada Le podéis contar Todo lo que queráis Luego Porque ahora empieza la clase Te lo dije No pasó nada No nos han pillado Muy bien Pues pasa el periodo escolar Y son las 4 de la tarde Ya habéis comido Y os hacen comida En el comedor A veces y tal Ya habéis comido Son las 4 Tenéis eso El tiempo que queráis Para hacer Lo que queráis Con lo que tenéis Bueno A la salida Cuando salís Veis que Enfrente Se encuentra No es Dog Se encuentra Se encuentra Se encuentra Alexander Está Alexander Esperándose En la puerta Del colegio Pedófil Joder Por la puta cara Eh Bueno Voy a ir Alexander Alexander ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh hola Hola Eh hola Eh hola chicos Lástima no poder poner su voz Eh hola chicos Guay guay Ayer Ayer os fuisteis muy pronto A casa Pero bueno Bueno Escuchad He estado Casi estuve a punto de hallar el secreto de mi abuelo A punto Bueno si si Eh escuchad Escuchad Que lo que Lo que estáis diciendo Parece ser que Que la policía no No preguntó por Por vosotros Simplemente a bibliotecaria los llamaba para meteros miedo Pero que no Que no pasó nada Eh eso me Eso me han dicho Un colega mío También que Que no han notado la desaparición de los mapas Pero que a lo mejor Porque nadie los suele buscar Pero que a lo mejor Que a lo mejor Os lo encuentran Eh Lo devolveremos cuando lo tengamos Eh Bueno 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 Y habéis Sabéis Habéis averiguado algo más Yo he estado investigando Pero es que no he No he conseguido nada Bueno Eh Sabemos que Uno de los dueños De la mina Era el señor Currigan Que uno de los La familia del señor Currigan Uno de los dueños de la mina Era el señor Currigan Madre mía Familia probablemente Es tan Es tan mayor como la señora Frey El señor Currigan Bueno pues Frey también Eh Quizá tenga sentido Que tenga Salto yo Salto yo A la mina Y dice Frey también Yo lo vi Cuando busqué por internet En mi casa lo vi Frey y creo que un tal Kennedy Que la señora Frey es Hombre claro Kennedy si Es el fundador del pueblo Tenemos Ahí Ahí Estudiáis en el colegio Sobre él Bueno a lo mejor Habéis no llegado a esa parte Todavía Eso es más de secundaria Ahora dice Hay una estatua justo ahí Estatua gigante No no hay estatua Se gasta un punto de drama No hay estatua No hay estatua Eh Pero Frey también La señora Frey La señora Frey Os lo repito No os acordaréis Eh Un momento La señora Frey La señora Frey Os lo dije al principio Era cuando os dije Todos los sitios A los que podíais ir Era Es una Es una Dolores Frey Es una señora Muy mayor Bastante mayor Muy amable Que siempre Está en una casa También un poco apartada Pero siempre os invita A merendar O sea es una señora Muy simpática Es amiga vuestra Es amiga de los niños En general Al igual que el señor Currigan Es el enemigo de los niños Si exacto Exacto Son los contrarios Claro Curioso Curioso que su familia Trabajara juntas Pero bueno Pues Vamos a casa De la señorita Frey Pero que la señora La señora Frey También era 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 Dueña del pueblo Y eso como lo sabéis Lo pone Lo pone en internet Ah En internet Habéis mirado en esa página Tan guay ¿No? Sí Es genial Es genial Seguro Seguro Que nadie La superará O sea Es increíble Lo rápido Que busca Sí Por un punto Por un punto De drama Cada uno Vosotros fundáis Google Bueno Por un punto De drama Yo lo hago Bueno Nada es broma Bueno Entonces Yo es que A la señora Frey No No me gusta ir Porque ya sabéis No Ya me hice mayor Y ya es como muy raro Ir a casa de esa vieja chota Además dice cosas muy raras Y no me interesa Yo no quiero ir a casa de Frey Pero estaré esperando en el pizza Por si luego queréis algo de mí Sí Hablaremos contigo Cuando acabemos todo Bueno Alex Alex Alexander Háblame bien por favor Alexander ¿Puedes Esperarnos En casa del señor Currigan? Iremos después Seguramente Sí La casa del señor Currigan Pero si está cerrada Y está él allí Si es que no 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 entres Que seguramente tengamos Quizá esta llave Es de la casa del señor Currigan Usaremos el sigilo Para entrar en la casa Dios Te hace una tirada De interacción Más Voluntad Mejor no lo hago Enfrentada Con Ah mira Esto está bien Porque puedo tirar directamente Con su Vale Bueno He salido hartita Pero tenía muy bajo La verdad Me Hemos dicho interacción Más voluntad No ha pasado nada Chico O sea Ah Nos hemos quedado ahí Alexander Duda Mucho De El dado medio De David Ha sido más alto Que el dado medio De David Ha sido más alto Creo que la tirada Enfrentada Si un empate Se medía por eso Ah o sea Sí Porque es 6 más 4 Más 4 Y es 8 más 4 Más 2 Claro Pero sí Aunque este sea más alto Si gasta drama David Se puede quedar con el 9 O si gasta Alguno de vosotros Bueno Si gasta cualquiera Si gasta Janet Se puede quedar con el 9 Si gasta Diane Se puede quedar con el 10 Pero de momento De momento Este dice que Currigan Es que Joder Es que da muchísimo miedo Pero que tú Vas a tener miedo Que te pasaste El 10 Nivel de infierno En la En el En el Mario Que te pasaste El domen difícil Esa cobarde Pero Pero es que Es que es muy Muy distinto Es muy distinto A lo que es En la realidad No En el fondo No lo es Tú tenías miedo De perder tu récord Ahora tienes Ahora tienes que Una hazaña Hacerla en la vida real Lo siento Si no gastáis drama La respuesta va a ser la misma Ya ya Me imagino Lo siento chicos Pero no Yo la Os espero en el pizza Vale No No quiero ir a la casa De Currigan De hecho Realmente creo que No deberíais ir Vale Es una cosa Que me da Mucho miedo Bueno Ya nos veremos Vale Adiós Entonces Se va murmurando Chao Se va murmurando Falacias Falacias Muy bien Pues Si vais a la casa De Frey Si Podemos tirar Percepción Para ver que murmure Eh Si Yo no voy a tirar Porque no se me ha ocurrido Pero bueno Muy bien Era más inteligencia ¿No? Si Yo no tiro Tampoco Janeth No Mira Vale Pues Frederick Si que Escuchas El murmullo Y habla sobre Realmente No tiene nada Habla sobre Estos niños Que van buscando Viejos A mi no me metan Tanto No dice nada Dice que tiene Que se vuelve a jugar A la maquineta Eso habéis entendido A trabajar A trabajar Working Working Muy bien Pues Llegáis A la casa De La señora Frey Que tengo por aquí La foto Si la encuentro Ahí puede ser Que no la subiera Ah Puede ser Que no la subiera Un momento Un momento La subo Ahora mismo Aquí está Dolores Frey Muy bien Pues llegáis Es una casa Normalita Bueno Es normalita No Es una casa Aquí Esta es la señora La casa No tiene foto Es una casa Grande Vale Es también Un poco apartada En un barrio Eso con algunas casas No es tan grande Ni tan Ni tan Ni tan Ni tan ominosa Como la de Currigan Pero es una casa Así grandecita Vale Voy a poner Voy a poner Si es eso La casa No la No la de Ay Es que no me puedo poner La casa de Currigan Había Se tenía dos fotos De casa No se cual usé Al final Bueno Es irrelevante Da igual Está aquí La señora Frey Está en el Porche Si que hay una especie De pequeño Porche Y está sentada Es una casa A la que ya habéis ido Muchas veces Muchas veces Habéis ido Con la señora Frey Muchas veces Habéis hablado con ella Es una mujer simpática Ya digo Amiga de los niños Siempre se invita a merendar A veces tiene algún dulce Y ahí está Os ve Ay hola chicos Que tal Hola Hola Pasad 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 Uy ya os he dicho Muchas veces Que me llaméis Dolores Es cierto Perdón Señora Dolores Venga Venga Entrad 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 ¿Queréis merendar? Venga va Entrad Si si Merendar Merendar Vamos chicos Vamos Si Vamos Vamos Entráis Una casa que reconocéis Que ya habéis estado Varias veces Una casa Afable Una casa de viejecita mayor No hay mucho No hay mucho más Empieza a serviros Se mete en la cocina Y os sentáis Supongo que Donde siempre os sentáis Que es una mesa Con un tapete Hay un viejo carrillón Hay un montón de figuritas De porcelana Eso es todo muy Típico No hay nada que os llame la atención Y Al rato La señora Frey Vuelve con una bandeja Con un montón de pastas Unos pastelitos pequeños Y un poco de café Ella siempre os da un poco de café Con mucha leche Porque Aunque no os dejan beber café En vuestras casas A lo mejor Ella siempre os pone un poquitito Venga Venga chicos Venga Ale Venga merendad Ay que alegría de veros De verdad Si que aproveche Empezáis a comer Bueno y que tal Que tal en el colegio Que tal En realidad habíamos venido Por otras cosas Muy bien Si pero Ay bueno Primero comed Y luego hablamos Vale Venga A ver Empezar O sea aunque Aunque no os escucha bien Es una cosa normal Siempre esta mujer Va un poco a la suya Habla mucho Siempre está hablando de vosotros Os pregunta un poco Por vuestros padres Porque si que conoce alguno Tampoco Bueno Y sigue Ella sigue con su tonadita Ella sigue hablando Tacata Tacata Señora Tenemos una pregunta Para usted Como se Usted era Su familia Era dueña de la mina En ese momento La señora Frey No parece haberte escuchado Sigue hablando Sigue hablando En un momento Señora Frey por favor ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Es la La Su familia Su familia era dueña De la mina ¿Verdad? Ay no No creo que te interese Esas cosas Yo Mi vida no es interesante Contándome de la vuestra Por favor A mí me interesa Tenemos cierta sospecha De que algo Algo Alguien Ha ido allí Y puede ser peligroso ¿Habría alguna manera? Pues sí Es que es muy peligroso Ir a la mina Es que no podéis No podéis pensar en eso ¿Por qué iréis? Nosotros no Nosotros no Una tercera persona Alguien importante Para nosotros Annie Nuestra amiga Él lo dijo Entonces te mira ¿Annie? No está Es verdad No está aquí con vosotros Ay que despiste Se me ha olvidado ¿Dónde está Annie? Annie puede ser Que haya ido a la mina Que han ido a la mina Hay que llamar a la policía No, no Es comprito Disculpe señora He llegado a 10 De generación Bueno, venga Bueno, sigamos Bueno, te dice Puede ser que haya ido ahí Pero no estamos seguros Quizás solo es una tontería Una Quizás no es cierto Lo que queríamos saber Si es posibilidad Que podría haber llegado ahí De alguna manera Ay, pero Pero chicos La mina Ya sabéis que no se puede ir Ya sabéis que no se puede acceder Pero habría alguna manera De llegar Annie Habrá mucho de esa mina Estaba muy interesada Haced una Tirada de percepción Un tentaculo Lo siento Si me veis En una tona Es que no puedo llegar A quitarme Un 16 Yo estoy odiando Este personaje Está súper mal hecho Ah bueno Es algún 16 Bueno Todo es un queda Hasta que le sale Bueno Veis que Veis que Dolores Está claramente Ocultando algo Se está haciendo La tonta Veis como Como se está Como está eso Diciendo cosas Como de vieja Pero que en realidad Veis Notáis Notáis en su mirada Por decirlo De una forma Muy cruel Más inteligencia De la que parece mostrar Uy Yo Me levanto Me acerco a ella Le cojo del brazo Me dejo Señora Por favor Tiene que ayudarnos Es por Annie Y intento hacer Cara de Niño gordo Mono Vale Pues tira por Tira por interacción Me he riñado gordo Tira pulmonería Es Contra su Contra su voluntad Guau Salís fatal Ah Interacción Junto a ¿Qué? Interacción junto a Eh Junto a voluntad En este caso Sería Ok Le voy a dar un bonus Porque uno de los hitos De Tiene debilidad Por las niñas Hostia No pero ese 24 O sea es el 9 Más su No perdón Es el 8 Más su Aunque haya sido Una tirada alta No es esa tirada Por favor señora Usted está chocha Usted está chocha A ver Que has sacado tú Un 15 Vale Intentas ir de mono ¿No? Intentas ir de adorable Se intenta Luego te echará A ver Es una señora Mayo Vale 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 La mujer te mira Frey te mira Dice ¿Pero estáis seguros De que Ani De que Ani Ha desaparecido? Le va a día Sin venir al colegio Y no está en su casa Estamos muy preocupados Por ella Por favor Tienes que ayudarnos Ay chicos Creo que lo mejor Es que dejéis De buscar a Ani ¿Por? ¿Por qué? Ani es nuestra amiga Ya Veréis En ese momento Mira alrededor Mira las ventanas Veréis chicos Hay Hay algo Sobre Sobre este pueblo Hay algo que no No Mirad Sois muy jóvenes ¿Vale? No No creo que debáis Que debáis venir aquí Ani Creo que lo mejor Es que Os olvidéis de ella Y finjáis que nunca Que nunca ha existido ¿Pero cómo vamos a fingir Que nunca existió Ani es nuestra amiga? La queremos mucho Todo es tan complicado ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Por Dios! Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Sabía de cosas malas Y nunca se temió Se temió A enfrentarse a ellas Pero sois niños Y las cosas malas Que ocurren En este pueblo Lo que para vosotros Son cosas malas A veces Hacen falta ¿Qué hacen falta? O sea Todo esto Está Hablando de una manera Muy fría Muy sombría Se ha vuelto Me da vuelta ¿Qué quieres tirar? Puedo tirar No sé si tengo que gastar Un punto de drama Para esto Si mi abuelo Me habló algo Parecido Por lo menos En un idioma raro Extraño ¿Tienes algún hito Aspecto sobre tu abuelo Que no sea el que ya has gastado Antes? No he gastado ningún Sí Para hacer la tirada La que has fallado Has gastado uno ¿Tienes algún otro Que hable sobre tu abuelo O algo parecido? En ocultismo quizás Sí Bueno En ocultismo Tienes algún hito ¿No? A ver Un momento Te lo puedo mirar Tú eras Janet Tengo Cuentos del abuelo Dayan o loco Tienes cuentos del abuelo loco Él es Dayan Ay perdón Joder Vale 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 No hace falta que tires No hace falta que tires Digamos que sí Que tu abuelo Siempre te decía Que había algo malo Que rodeaba el mundo Pero hablaba siempre Muy general Que tu abuelo Siempre decía Que había algo malo Que atacaba este mundo Que obligaba a la gente A hacer cosas Que en realidad no quería Y sí que en algún momento Se refirió a este pueblo Como un pueblo maldito Como un pueblo horrible Pero tú siempre te lo has tomado Pero en realidad Como decía Que todo era monstruoso Siempre le habías Dado poca relevancia Sin embargo Ahora que recuerdas bien Siempre Sí que te acuerdas Que quizá tu abuelo Siempre diese un poco más De énfasis En que este pueblo Era maligno Pero nunca te explico Por qué Ningún que te comentó Nada al respecto Vale Digo Simplemente Vale sí Mi abuelo Lo sabe todo Y esto también Sabía que estaba pasando En este pueblo ¿Me das punto de drama Por usar mi cita o no? ¿Ah sí? ¿Eso es la cita? Te voy a dar un punto de drama Por usar la cita Tengo Un punto de drama Y esto también Sabía Mi abuelo sabía Que este Este lugar Era un lugar Este pueblo Era un lugar maldito Seguramente lo encerraron Porque sabía la verdad Tu abuelo Tu abuelo era Yo conocía a tu abuelo Y sí Sí Sé que sabía Sé que sabía esto Pero aún así Chicos Por favor No lo hagáis difícil Tenéis que Intentar olvidaros De todo esto Haced una tirada De percepción Tenemos que huir De la agua De la mujer Le va a salir Un tentáculo De la falda Ya verá Dios mío Una tirada De percepción Bastante guay Lo veo todo Sí David Te das cuenta Te das cuenta Que Que La mujer Mira Mueve los ojos Hacia Hacia la puerta Hacia una puerta Que está Al lado de su cocina ¿Vale? Esta es de espaldas A ella Hay dos puertas La de la cocina Y otra puerta Que parece Una especie De estudio Le echa una mirada Así como muy rápida ¿Vale? Solo eso Mirad chicos Este pueblo Es muy viejo ¿Vale? Muy antiguo De hecho Mi familia Fue también De los De los primeros Capataces Que estuvieron aquí De los primeros Capataces Sabéis que hay una mina ¿No? Claro De los primeros Capataces Y bueno Pero el pueblo Es muy antiguo Y tiene mucha tradición Y hay cosas Que nunca van a cambiar Y nunca han cambiado Pero es mejor Que las dejéis Como están ¿Vale? Yo Solo quiero Vuestra seguridad Y solo quiero Que estéis bien Solo quiero Que os olvidéis De esto Os olvidéis De todo De la mina Y os olvidéis De Currigam Que estéis tranquilos Os olvidéis De Ani Y no os entrometáis Currigam En ningún momento Hemos mencionado A Currigam Es cierto ¿Qué tiene que ver Currigam con todo esto? Entonces ella Abre los ojos Porque Se le ha escapado Y Currigam Pero Pero Lo Sí Lo habéis dicho ¿No? Es decir No No hemos mencionado A señor Currigam En ningún momento Entonces Hagas a la cabeza Y con una voz Todavía más seria Y esta vez Con una Con un tono Muy 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 adulto Muy inteligente Os Comienza a hablar Os dice que Bueno Voy a interpretarlo Yo Yo era antepasada De uno de los Capataces Del pueblo Gregory Frey Que fue uno de los Primeros habitantes Que trabajaron con Con Kennedy Kennedy Fue El John Hans Kennedy Fue el primer El primer hombre Que vino aquí Al pueblo A A investigar A investigar Perdón A A vivir Sí A hacer el pueblo Porque fue a explorar Las minas Y encontró mucha riqueza En ellas También estaba con nosotros Frederick Currigam El antepasado De Currigam Eso fue en el siglo En el siglo XVI Sin embargo Frey Encontró un Horrible secreto En las minas Encontró Algo Que merecía Estar enterrado Convenció A todos los Habitantes Para que se fueran Entonces Kennedy y Currigam Se quedaron Solos en el pueblo Tras la peste Mucho más tarde Los descendientes De Los descendientes De 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 Unos Extraños Visitantes Los Los Nuevos Descendientes De Kennedy Y Currigam Que Convencieron A mi Antepasado A Gregory Eso fue En el En el siglo XIX Convencieron A mi Antepasado De que Volvieran a extraer la mina que en el pasado había sido tan solo un accidente mi antepasado no sabía nada de lo que dijo mi de lo que dijo Gregory Frey financió todo el proyecto y se enriqueció muchísimo, extrajeron un montón de la mina y todos fueron ricos pero Gregory nunca pudo encontrar ese secreto eso que le había dicho su antepasado un momento vale, si creo que tengo mal puesto el texto porque he llamado Gregory dos veces bueno, está Frey del siglo XVI y Frey del siglo XIX Gregory es el primero, el del XVI el del XIX no se llama Gregory eso está puesto este Frey, el nombre es irrelevante fue el que financió la nueva reapertura en el siglo XIX de las minas y allí extrajeron un montón y siempre estuvo buscando ese secreto eso que le había dicho Gregory que estaba en las minas pero nunca logró encontrarlo se enfrentó a Currigami a Kennedy a los nuevos descendientes pero estos no le dijeron nunca nada él sabía que había un secreto pero estos nunca le contaron nada Gregory nunca pudo encontrar el secreto y finalmente murió no se sabe bien por qué dicen que fue un accidente en las minas pero nunca lo he creído Gregory dejó viejas notas y un mapa de la mina de la parte que él había investigado para encontrar el centro de esas grutas pero pero todo esto chicos entonces sonríe de una manera que os parece un poco tétrica todo esto algún día os lo contará alguien mejor que yo algún día lo sabréis mejor y entonces estaréis preparados ahora sois muy jóvenes escuchadme atentamente olvidaos de todo esto vale olvidaos de Currigam olvidaos de la mina olvidaos de Annie nunca ha ocurrido vale nunca ha pasado tenéis que hacer borrón y cuenta nueva vale y entonces de pronto de una forma muy brusca casi que que os parece que la cara haya cambiado completamente vuelve a convertirse en la mujer que era al principio en la Dolores Frey que era cuando entró cuando entrasteis vosotros en la casa bueno y ahora si os parece bien voy a hacer unas galletas entonces se levanta y va a la cocina no parece que vayáis a poder con son sacarle mucho más ya chicos creo que la señora Frey tiene razón le guiñó un ojo a todos ahí está deberíamos se ha metido se ha metido en la cocina está empezando a sacar unas galletas del horno o sea sacarlo a amasar y a meter ¿qué hacéis? ¿habéis visto algo fuera de lo normal alguno? lo digo así susurrando mejor mejor nos vamos para de mirar una puerta eso es mejor nos vamos era una puerta que estaba cerca de la cocina si está al lado o sea si la habitación es una habitación cuadrada ¿vale? con una mesa en el centro donde estéis vosotros imaginaos ¿vale? una habitación cuadrada ¿de la puedo dibujar? podemos hacer una fantasía si era una habitación cuadrada estaba aquí la mesa aquí está la puerta por la que habéis sentado hay un pasillo largo y al fondo la esta aquí está la cocina donde está la señora Frey y aquí está la puerta que miraba vosotros estáis sentados aquí miraba a vos no aquí aquí esta es la cocina espera un momento esta es la cocina y aquí es donde ella había echado una mirada la que tú has notado vale vale si vosotros estabais aquí ella estaba más o menos aquí sentada mientras hablábamos sobre el tema a lo mejor tiene algo escondido ahí deberíamos hacerla creer que que vamos a olvidarnos del tema yo me acerco a pueden llamar pueden llamar a nuestros padres yo en lo que está hablando David yo me acerco a la puerta y la abro y miro a ver que hay detrás hostia que pelotas tienes estaba estaba entornada estaba entornada la abres haz una tirada de subterfugio si porque ahora quiero hacer sigilosamente subterfugio más subterfugio más reflejos se cae se mata se mata vale si la puerta se abre lentamente no chirría mucho un poquito pero nada que no pueda ser un chico en la mesa en ese momento ves dentro que es un viejo estudio es una especie de de viejo estudio con un modo está la luz apagada es un está lleno de libros está lleno de papeles está lleno de de cacharros es un estudio está muy desordenado una cosa voy a un momento al baño vale ok yo querría decirles voy a aprovechar yo también si me perdonáis para ir yo también al baño pues me estoy mirando desde hace un rato y ahora que no estamos todos y ahora que no estamos todos bueno podéis hablar entre vosotros muy bien o ir todos al baño porque yo también necesito madre mía pero que os pasa habéis puesto todos de acuerdo bueno ahora vengo vale 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 hay un bicho ahí abajo eso está clarísimo pero vamos aquí pero pero lo que no tengo claro es si lo tiene que le están sacrificando gente que la ciudad es una especie de culto extraño yo doy por hecho que más en plan un poquillo se elegir en el sentido de que cada cierto tiempo una niña o una persona se sienta atraída por las minas ¿sabes? y que va a las minas y el bicho se lo carga para mantener el pueblo viviendo pero no sé es que es muy raro porque es que tampoco tengo claro si todo el mundo conoce esto no creo tampoco todo el mundo lo conozca pero tiene pinta de que va a ser algo así por lo menos hay un grupo de gente que los cultistas quizás los herederos quizás los propios los herederos los herederos o los propios tíos del siglo XVI que tras una maldición o algo así se mantienen vivos o no sé qué polla aquí estoy una maldición o una bendición hombre depende si tienes que vivir como un desgraciado en una mina oliendo polvo no sé hasta qué punto es una bendición la verdad a ver a lo mejor te gusta hombre si te va a echar rollo nunca sabes que te guste hay gente pato hay gente pato los cultistas hacen muchas cosas ¿estamos ya todos? ¿o no has vuelto aún? no solo has vuelto tú me gusta un montón cuando la cuenta de cultos innombrables me hace retweet madre mía solo porque mencionas el nombre del juego claro está hablando de nuestro juego increíble